¡Au! No me interesa que lo que diga, lo que haga, lo conozco bien Y no me hables de sexo seguro, ni plastifiques mi corazón Ya estoy cansada de cuerpos duros y me ateslandas que no saben de amor Cuando tú vas, yo vengo de allí Cuando yo voy, tú todavía estás aquí ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás ¡Ay, qué descaro! Ahora me gustas más Y es que no me pío porque sé que tú me engañarás Le vi una mueca casi congelada Reflejada está en su cara lo que dije de él Y como un rayo solo dio la vuelta Me conquistó cuando me dijo que me equivoqué Por fin preguntas cómo me llamaba La verdad hubieses empezado con buen pie Comprenderás que yo no te conozco Pero me muero de deseo por besar su piel Y no me hables de sexo seguro Ni plastifiques mi corazón Ya estoy cansada de cuerpos duros Y menteslandas que no saben de amor Cuando tú vas Yo vengo de allí Cuando yo voy Tú todavía estás aquí Y crees que me puedes confundir ¿Y de qué vas? Mirándome atrás ¡Ay, qué descaro! Ahora me gustas más Y es que no me pío porque sé que tú me engañarás Cuando tú vas Yo vengo de allí Cuando yo voy Tú todavía estás aquí Y crees que me puedes confundir Y de qué vas Mirándome atrás ¡Ay, qué descaro! Ahora me gustas más Y es que no me pío porque sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás Me gustas más Tec Tec